El sector de la arquitectura en Madrid Hoy en día el sector de la arquitectura en Madrid se encuentra en una fase revitalizada y los arquitectos madrileños, al igual que otras partes de España, hemos reenfocado nuestra forma de ejercer la profesión. La filosofía de Arquitectos Madrid 2.0 realmente es un producto al servicio del consumidor. Sabemos que nos dedicamos a realizar proyectos de arquitectura, reformas e interiorismo pero que al final se trata de un producto completamente personalizado donde nuestro cliente tiene que notar que lo que se ha hecho, se ha hecho pensando en él por y para su vida. Este es el panel de control de toda la domótica de la casa, esta es la central. Podemos ver que hay habitaciones, esta es la central, diferentes zonas. Aquí tenemos la parte central de iluminación y la parte central de sombreado, que son las persianas. La domótica está entrando hoy en día en todas las viviendas, desde sistemas muy sencillos que uno se puede montar en casa con unas sencillas bombillas, a grandes sistemas como estos que hace falta un programador especial que desarrolle una app específica para tu vivienda. Actualmente en la arquitectura hay muchas tendencias, pensadas sobre todo en mantener la energía de las viviendas, las passive house. Cada vez son criterios que se están teniendo más en cuenta por un tema de ahorro a largo plazo y por un tema de conciencia ecológica. Me gusta mucho cómo conservamos la ventana de origen y lo que es también todo el tema de lo que es haber recuperado el ladrillo nos ha venido muy bien para conservar el sabor de la casa. Es muy importante que las personas que vienen con nosotros necesiten que les planteemos soluciones, y unas soluciones adecuadas a su manera de vivir. Dentro de lo que es el tema de personalización, ahora mismo estamos creando una firma de interiorismo, Luitom Interiorismo, que en breve vamos a abrir nuestro showroom aquí muy cerquita, en el barrio de Retiro en Madrid, y en donde queremos trasladar todo lo que es nuestra experiencia en personalización y decoración de viviendas para cada uno de nuestros clientes. Tenemos que saber que no todo es inmediato, que las cosas también bien planificadas tienen un buen fin, pero también sabemos que todo se debe de personalizar. Eso yo creo que debería ser el futuro de la arquitectura y de los arquitectos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!